Esto es información en primicia, como te quiera ponerlo, miren, oigan esto, el fin de semana pasado se interrogó durante unas seis horas a Simón Lizardo y de hecho se temía que el domingo en la madrugada a Simón Lizardo lo iban a allanar, el típico allanamiento que se hace, que se lo llevan, presión preventiva, el famoso duerman con ropa y esto con toda seguridad y aquí viene la conjetura de mi parte, está vinculado al hecho de que la jueza, juez, cuando el ministerio público le pidió seis meses más para completar el expediente por el cual se acusa a Simón Lizardo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero, le dijo que no, el juez, la jueza dijo no, no les voy a dar seis meses para eso, ustedes tienen 15 días para completarme ese expediente. Jura usted que ese interrogatorio que se le hizo el sábado, el viernes me parece, a Simón Lizardo durante seis horas, era buscando con qué rellenar ese expediente y presentarlo durante los próximos 15 días a los jueces, a la jueza, jueza. Ahora, paralelo a todo esto y como por pura casualidad, Rubén Jiménez Bichara emite un post en el cual habla de los beneficios de Punta Catalina, dice que le está dejando 300 millones de dólares en beneficio al gobierno, que le está dejando unos 250 millones a las edes y dice que se fue tranquilo y que él cumplió con su deber. Es más que evidente que este desafío en buen sentido de Rubén Jiménez Bichara, y así yo lo atribuyo, o así yo lo asumo, o así lo interpreto, es un desafío directo a Jenny Berenice y Wilson Camacho. El simple hecho de que este post esté corriendo en un fin de semana en el cual se rumora que van a allanar a Simón Lizardo, apunta a que el propio Rubén Jiménez Bichara, hombre con experiencia de Estado en todos, oigan bien, en todos los gobiernos del PLD, tanto los de Leonel, ni se diga los de Danilo Medina, él puede tener información, porque no se extraña usted de que en el Ministerio Público haya o no conexiones con el PLD de Daniel Medina. Por supuesto que las habrá, o usted olvida que los fiscales y aún hoy día están también politizados, y que en 20 años de ejercicio en el poder, son más los fiscales que se deben al PLD que los que se deben al PRM. Eso es un asunto que usted tiene que darlo por hecho, tiene que darlo por sentado, tiene que asumirlo como algo tácito. Entonces, Rubén Jiménez Bichara ciertamente es una persona íntima de Danilo Medina, está en esa misma esfera en la cual también está Gonzalo Castillo, y me atrevería a decir que Rubén Jiménez Bichara es aún todavía más íntimo de Danilo Medina que Gonzalo. Ahora bien, yo voy a decir algo, y lo voy a decirnos con ánimos de afectar a Rubén Jiménez Bichara, y es lo siguiente. A mí me sorprende que sea a estas alturas de juego cuando comienzan a colocar el nombre de Bichara en todo esto, y lo digo no porque yo asuma que él es culpable de nada, nada que ver con eso, lo digo porque en el juego de poder de República Dominicana, aquí todo el mundo sabe lo que representa Rubén Jiménez Bichara o Rubén Bichara para Danilo Medina. Es una persona íntima en el nivel más sensible. La campaña del 2012, independientemente de que Francisco Javier García haya sido el director de la misma, Rubén Bichara corría de forma paralela en el sector externo. Entonces, daría la impresión de que ellos o lo guardaron para el final o ahora se recordaron que por ahí estaba Bichara y que Bichara en efecto está vinculado a un tema de marca mayor. ¿Y cuál es ese tema de marca mayor? Uno que involucra la cifra de más de 2.000 millones de dólares. Un tema que ha sido muy polémico. ¿Y cuál es? El de Punta Catalina. Así que todo el mundo lo que está esperando es que en cualquier momento le caigan a Simón Lizardo. Y también están esperando que en cualquier momento comiencen a poner a bailar a Rubén Bichara en todo esto. Resulta curioso, y hay que decirlo, que se decida hacer esto a poco más, poco menos de dos meses para las elecciones de mayo, el 19 de mayo del 2.24. La gran pregunta es, ¿coincidencia o es parte del plan de la reelección? Lo que todos quieren es una lotería confiable. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. No puedo dejar de pensar que es una falta de respeto la carta de un miembro del Comité Central, me parece, o aspirante a miembro, que dijo, fulano, fulano, Danilo, Charlie, me fui. A mí me causó mucha risa eso. Me parece genial. Y yo diría, bravo. Pero, además de la empatía que suscitó en mí el hecho como tal, no puedo obviar que se trató de una falta de respeto a Danilo. Pero cuando tú estás forzando el mingo en contra del espíritu de los tiempos, eso es lo menos que te puede pasar. Y yo no espero que la gente del entorno de Danilo diga, compañero, espérese. Hay que darle paso a, en fin, pero Karen, estás aquí. ¿Cómo te toma, digamos, ver que gente, que quizás no sé si compartes con ellos, pero que se van en este momento, faltando un mes y alguito para las elecciones? Interesante, me encanta. Feliz de poder estar compartiendo contigo y todos tus seguidores. Bueno, tu presencia alegra la vista de la audiencia casi que adelante. Así es. Esto no se trata de Danilo Medina. Pese a tu animal versión que reconoces que tienes con él, y le respeto, porque cada quien tiene derecho a saber quién le agrada y quién no le agrada, con quién comparte intereses y con quién no. Él es el presidente del partido. Estamos viendo un proceso electoral donde hay un partido de gobierno con un liderazgo flojo, con un liderazgo prácticamente inexistente, que se ha dado la tarea. Desarrollame en eso de liderazgo flojo. Pero en eso voy. Se ha dado a la tarea, como parece que sus dirigentes no tienen el potencial de llevarle personas a votar, no han tenido el manejo para poder complacer a todo un pueblo que se le vendieron promesas que no se cumplieron. Entonces, han querido conquistar como método de trabajo, su única estrategia ha sido conquistar de manera moral y de manera inmoral a la oposición. Cuando te digo de manera moral, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Pues ofrecimientos donde al final de cuentas los que se están llevando no están sirviendo ni para ellos ni ya sirven para nosotros, porque han sido por prebendas que medios importantes de los cuales tú compartes, igual que yo, la misma información, han visto como alcaldes, legisladores, cuando se van, de repente aparece una nómina de familiares, amigos, asistentes, en instituciones públicas, instituciones sociales. Pese a que en esos mismos distritos municipales o municipios, pues está la voz populis que dice a esta persona le dieron tanto, le resolvieron tanto, están nombrando por aquí, hay tal institución aquí haciendo tales cosas a favor de esa persona. Entonces, al final, el PRM y su mal gobierno no se ha conformado con no saber gobernar la República Dominicana. Defíneme lo inmoral. Defíneme la parte inmoral. Esa es la parte inmoral. La que te acabo de definir. Y la moral, ¿cuál fue entonces? Es la parte inmoral. Bueno, lo primero es que ha afectado la moral de la oposición alegando que todo el mundo, que no estuvo en el gobierno y que no ha sido parte del gobierno del PRM, lo había hecho mal. Aquí aparentemente ellos vinieron y descubrieron el agua tibia. Pero tú estás reconocido, espérate, porque ahora me crucé. Ellos son los serios. Ellos vinieron a aplicar las leyes que hicimos los peledeístas con el Congreso mayoritariamente peledeísta. Las leyes que para lo único que sirven es para transparentar el gasto público y la buena administración del Estado. Entonces, esas leyes que hizo el Congreso del PLD con Danilo Medina, que la mayoría de esas leyes la envió al Congreso con su gobierno, fue Danilo que la mandó. Lo que no ha hecho Luis Abinader diciendo que es transparente. Yo estoy claro en eso, pero escucha, pero tú tienes que reconocer, y yo no sé si Luis lo hizo para llenar de aquello a la muchacha, pero yo vi, y quizás tú viste, que en un acto del, creo que del mocoso pollo, qué sé yo, fue el presidente, Luis Abinader, estaba Farid de Raful, ella echó pestes a Danilo, y cuando le tocó hablar a Luis, Luis dijo, hay que reconocer que estamos aquí, lo dijo Luis, estamos aquí solamente cortando la cinta porque esta obra la dejó el gobierno pasada terminada. No sé si él reconoció eso porque quería deslucir a su compañera, pero yo creo, en verdad, que el propio presidente, aunque a veces diga lo contrario, él es consciente de que él encontró un marco que quizás lo que se le puede, se le puede acusar al PLD es que no le dio seguimiento, en sentido amplio, pero... A quien se le debe acusar que no le dio seguimiento ha sido este gobierno, que ha dejado caer todas las políticas públicas positivas a favor del pueblo dominicano, todos los desarrollos que llevaba el pueblo dominicano, los proyectos sociales, por ejemplo, un plan que ella aprende contigo, ¿a quién le perjudicaba? Y de repente tú cambias el nombre de institución, tú has puesto dos funcionarios que te han quedado, que han salido con escándalos, que uno tuvo disque que renunciar. Te estoy hablando de los programas especiales de la presidencia, donde tuvo que renunciar uno de los ministros, porque yo estuve en esa dirección, donde estaba Quisqueya aprende contigo, Quisqueya digna, Quisqueya inicia contigo. ¿Qué daño le podía hacer los Inaipi, los Caipi, los Caipi? Es ahora, tres años después, que han querido abrazar las causas de los niños, donde el descuido con Conani, con esas instituciones de los niños, Todo eso son programas que desarrolló Danilo Medina. Eso toca directamente a Raquel Arbaje. Bueno, porque su gobierno populista, el del PRM, lo primero que hizo, porque lo que andan buscando live, todo lo que tienen un espectáculo público. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente, que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado, con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.